A su salida del sexto juzgado de la instrucción de los Santos Solís, Arias Ney se defendió de la acusación que lo señala como cabeza de una banda criminal que dio muerte a unos cinco choferes. Su abogado Plutarco Jaques se emplazó a la fiscal del Distrito Nacional a aprobar el supuesto acuerdo. Jenny Berenice, él aquí ha dicho que existe ese acuerdo, yo les repito a ustedes, si ella no demuestra que ese acuerdo existe, es una irresponsable y mentirosa, y tanto ella como Juan Berenice, si ella demuestra que ese acuerdo existe, yo soy el mentiroso y me retrato, pero vamos a dejar el jueguito y el chantaje y la manipulación y dejen que los jueces operen de manera objetiva, vamos a debatir el proceso con las normas y las leyes en la mano, no cuántas veces hay una audiencia, Juan Berenice convoca un tigueraje afuera como está ese, tocando lata. Se refiere a una protesta que montan alegados choferes de rutas a las afueras del Palacio de Justicia. De su lado, abogados de los afectados dicen que la audiencia de este martes les tomó por sorpresa. Fue notificada apenas con una diferencia de horas, en el día de ayer constituye una manifestación razonable de sospecha de que parece ser que es cierto que se ha estado articulando, estructurando todo un plan con una plataforma política para construir la avenida que viabilice la libertad de Erickson de los Santos Solís. El sexto juzgado de la instrucción aplazó para el 22 de este mes la revisión de la medida de coerción. Los abogados de las familias de los choferes piden que el caso sea declinado al primer juzgado de instrucción. A Huilda González, Informativos de Leantillas.